hola buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo de mini world hoy estoy aquí en la estación de radio luego de que bb dong venció a aerobrine en la batalla final la obscuridad llegó a la divina la oscuridad llegó a maicra los aldeanos atemorizados los aldeanos estaban atemorizados se quedaron sorprendidos y decían el mundo está sumergido en una obscuridad total cuando señor gato y todos sus amigos se enteraron de esa terrible obscuridad decidieron organizar un ejército prepararse para ir a la dimensión de mini world traspasaron la dimensión de mini world no y en el inmediatamente cuando inmediatamente que llegaron a la dimensión de mini world fueron recibidos por muchos monstruos los cuales los vencieron los cuales fueron vencidos por señor gato y sus amigos continuaron su exploración por el mundo pero antes no pero antes de que señor gato pero antes se ve un flashback donde señor donde señor gato y todos sus amigos van a una casa de una bruja y la bruja les dice que ha intentado todo para regresar el día a la micro pero que es un hechizo muy poderoso eso fue en el flashback y en el y en la dimensión de mini world decidieron continuar con la búsqueda hasta encontrar a vivid con enfrentaron a muchos voces entre ellos al coloso y a los a los dragones y al fantasma del vacío una vez que llegaron una vez que llegaron una vez que llegaron al escondite de vividón le hicieron frente pero desafortunadamente vividón venció a señor gato y a todos sus sus amigos vividón le dijo a señor gato que ni con ayuda de sus gatos saurios ni con ayuda de los aventureros iban a poder ser ya que era ya que era ya que era ya que ella era una era muy poderosa más poderosa que todos y que dije y claramente dijo dijo vividón jajajaja ustedes son unos débiles si si ustedes son unos débiles ni con ayuda de sus aventureros ni con los gatos saurios van a poder vencer en el primer round señor gato y todos sus amigos fueron vencidos luego empezó un segundo round pero también fueron vencidos por más que quisieron vencerla no pudieron porque el poder de la obscuridad de vividón apagó la ayuda de los gatos saurios y los aventureros no la pudieron vencer y terminaron capturados por vividón hicieron escapar pero fueron pero volvieron a ser atrapados por los arqueros de azufre señor gato le dijo no podemos escapar si estuvieran nuestros a nuestros gatos si estuvieran mis gatos saurios y los aventureros los ayudan pero como dije vividón con su poder de la obscuridad apagó todo ese apoyo tristes estaban nunca saldremos de aquí hasta que de repente hasta que de repente un niño desconocido de repente de repente tres niños desconocidos a los que llamaremos Sakura Shaoran Eli fueron estuvieron explorando entraron al templo de baby ahí estaban otras ahí estaban otras personas había otros niños que para ellos eran desconocidos baby don le dijo a ellos que tampoco las podrían ven los podrían vencer que era mucho más poderosa entonces entonces Sakura y Shaoran empezaron su ataque pero desafortunadamente fueron sacados inmediatamente de combate ya que como Gustavo les había dicho ya que el maestro espiritual de la creación Gustavo les había dicho que sus poderes no eran los suficientes para vencer no eran lo suficiente mente fuertes para vencer a baby don pero que merecían una oportunidad intentaron mucho intentaron mucho para vencer a baby don les costó trabajo pero al final sakura y shaoran venceron a baby doink pero desafortunadamente el mundo en mini war fue salvado pero en minecraft el mundo estaba sumergido en una gran obscuridad ya que entre ellos había si estaban los siete espíritus de la obscuridad entonces gustavo decidió desafortunadamente gustavo no pudieron hacer no pudieron hacer nada ya que ellos habían entrado a la escuela pero finalmente baby don y todo su ejército fue vencido con la ayuda de la carta a hago eso es todo y nos vemos en un siguiente video